De verdad que es un gusto, un honor también, poderle presentar a todos ustedes acá en Contacto Objetivo, a quien encabeza un engranaje que se ha venido desarrollando, luego la inspiración de una dama también, en el caso de doña Elisa Molina de Estal, y me refiero a la licenciada María Luz de Rueda. Ella tiene que con el grupo que conforma el Benemérito Comité Procesivos y Sordos, pues la Junta Directiva presidirla y sacarla adelante. Al saludarle y agradecerle pues el estar con toda la gente que le va a captar, yo creo que lo más importante es que usted le cuente cómo se siente usted teniendo esa responsabilidad, que es muy grande, pero digo yo, además de reto, hubo un estímulo, así que gusto saludarla. Muchas gracias, don Gustavo, y como siempre a Contacto Deportivo por estar pendiente de la noble y extensa obra del Benemérito Comité Procesivos y Sordos de Guatemala. Pues es una gran responsabilidad, efectivamente, porque el Benemérito Comité fue fundado a instancias de la doctora honoris causa Elisa Molina de Estal, y siguiendo esa mística de servicio, precisamente los asociados y los miembros de Junta Directiva servimos en forma de honor. Es un gran reto y sobre todo es algo que nos inspira esa historia, porque son 75 años de esta benemérita institución, y eso significa también no solo continuar con los valores, con los principios de su fundación, sino también adaptarnos a las nuevas circunstancias, al nuevo entorno que tenemos, y sobre todo al enfoque de derechos humanos. Gracias. Yo tuve en el camino, como se dice, el camino de la vida, la oportunidad de compartir con su progenitora, doña Paquita, que en paz descanse. Ella me imaginó que fue para usted una fuente de inspiración, porque usted está ahí en el puesto que en un momento tuvo. Así es, don Gustavo, tuve el privilegio de que mi señora madre, que en paz descanse, la licenciada Panchita Aguirre de Keller, y ella inició desde muy temprana edad en el servicio social, y también lo hizo conmigo, me llevó así que de la mano en ese camino a mis 23 años cuando me gradué de contador público y auditor, y las palabras de ella fueron, pues, más allá de las felicitaciones, bueno, has alcanzado ya el privilegio de un título académico a nivel de licenciatura, y es precisamente un privilegio en un país donde todavía existen tantas diferencias, tantas estrechezas para muchas personas, tantas carencias, y el tener acceso a la educación superior realmente es un privilegio. Entonces, para ella, el compromiso que me marcó desde esa temprana edad fue devolver algo a la comunidad, a la sociedad, al prójimo. Y así fue como entonces empecé con ella, en los pasos que dimos, definitivamente un liderazgo, un estándar bastante alto que cumplir, y su lema realmente era trabajar con excelencia, trabajar para Dios, no para los hombres, y eso es lo que me enseñó a hacer, y lo que yo procuro hacer todos los días, ser ese instrumento de Dios, no ser Marielos de Rueda quien hace las cosas, sino que realmente servir al prójimo, como es el mandato de lo que Dios espera para nosotros. Y fíjese que dentro de lo que usted nos está compartiendo, mencionó lo que es nuestro país. Yo considero que nuestro país es fantástico en todo lo que es su perímetro, de los 108 mil kilómetros cuadrados que lo demarcan, pero es un país con ingentes, múltiples y muy variadas necesidades. Entonces, hay la necesidad de paliar esas necesidades, que a nivel de todo lo que produce, genera y logra conseguir el comité, y sobre todo con personas, en este caso con discapacidades fundamentales, diría yo, como la de no tener sentido de la vista, y también ayer conocí, por ejemplo, a Orlando, que es un hábil fotógrafo, pero con la comunicación por señas, definitivamente, porque no escucha, no tiene sentido del oído. Así que eso creo que es una mayor solidez como fuente de inspiración, servir y colaborar con estas personas. Por supuesto, porque además de tener la inspiración, además de querer lograr algo, resultados concretos del compromiso, también tenemos que ser muy eficientes, cuidadosos, y sobre todo transparentes en el uso de los recursos, que genera Lotería Santa Lucía para proveer los fondos para las obras del Benemérito Comité, ya que es una institución muy grande, que sirve a todos los guatemaltecos, con sus ocho centros hospitalarios, en servicios especializados de oftalmología y otología, el programa de prevención de la ceguera y la sordera a nivel nacional, nueve centros educativos inclusivos, tres centros de rehabilitación, y 36 programas de apoyo a la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad visual y auditiva en Guatemala, cuyo número cada vez más está creciendo, y nos vemos obligados a buscar nuevas fuentes para poder generar esos ingresos, optimizar esos gastos, y que alcancen los recursos para servir a tanta población cada vez más necesitada en pobreza o en pobreza extrema. Y dentro de eso, ¿le podría a usted más o menos graficar a través de sus palabras a la gente cómo se logra eso? Bueno, hay que encontrar el ingenio para crear más o menos ingresos, pero la Lotería Santa Lucía, que es la única que ha persistido, yo le cuento al niño, a través de mi abuelito, Matano, que fue porque es mi papá, pues aquello que existía en otro par de loterías, incluyendo la nacional. El hecho de mantenerse, de solidificarse la Lotería Santa Lucía, es, creo yo, la mejor carta de presentación de lo que usted nos decía de manejo de la transparencia, etcétera. Lotería Santa Lucía es la única lotería que ha permanecido en Guatemala desde hace 65 años, y eso es gracias al manejo eficiente y transparente a que es fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas, también se encuentran presentes en todos sus sorteos los delegados de gobernación departamental, los sorteos se transmiten por internet, por Facebook, son grabados en video, también a través de la radio, cuentan con la fiscalización constante, también de la Intendencia de Verificación Especial para prevenir el lavado de dinero, auditoría interna, auditoría externa, incluso la Superintendencia de Administración Tributaria, y de esta manera nos aseguramos que todos nuestros procesos cada vez sean mejores, más eficientes, y que muestren esta transparencia para poder cumplir con el lema de premio ganado, premio pagado. Eso es así como para ponerlo así directamente como un sentido directo porque es una forma muy directa y que se comprueba porque es aquella famosa en forma, es decir, del dicho al hecho, es una absoluta y total realidad. Imagino que los lunes son días así de desfile de personas con sus... Ah, sí, para cobrar sus premios, sí. Y eso es precisamente el éxito de Lotería Santa Lucía, generar esa confianza comprobada, porque los sorteos son todos los sábados, pero inmediatamente las personas buscan las listas por todos los medios, en las publicaciones, en los medios escritos, a través de redes sociales, lo de la página de Facebook del Benemérito Comité de Lotería Santa Lucía, y en redes sociales, y en cuanto ya el lunes abre la Lotería Santa Lucía en la novena calle y tercera avenida de la zona uno, están cobrando sus premios. Y es tan importante que las personas obtengan precisamente ese pago de sus premios porque tantas historias tan importantes, interesantes y motivantes de personas que han resuelto muchísimos problemas, enfermedades, viajes, bodas, adquisiciones de vehículos, de sus casas, tantas historias que hemos escuchado, que qué más quisiéramos compartirlas, pero lamentablemente por la situación de seguridad no es posible divulgar los nombres de los ganadores felices, ganadores nuevos millonarios, porque ahora los sorteos semanales son de un millón de quetzales, todos los sorteos ordinarios, ese es su premio mayor, y por supuesto que hay premios mayores más significativos en los sorteos extraordinarios, hasta de dos millones doscientos mil quetzales. Sí, eso famoso. Durante, usted lo va a tener presente, ¿cuánto tiempo fue el premio ordinario seiscientos mil para dar el salto a un millón? Sí, esto fue una decisión que se tomó precisamente derivada de la pandemia del COVID-19, y eso es lo que hacemos en la Junta Directiva del Benemérito Comité, buscar innovación a través del apoyo de la administración tan efectiva que hemos logrado con colaboradores comprometidos con la noble causa del Benemérito Comité, nos mantenemos en constante cambio, en adaptación a las nuevas circunstancias, entonces nos dimos cuenta que las personas pues estaban sufriendo una crisis económica, esperaban precisamente eso, un loteríazo en plena crisis, así es que de ahí derivó la idea de los sorteos millonarios y las personas felices comprando sus números, sábado a sábado siendo felices ganadores, ¿qué mejor que tener nuevos millonarios en Guatemala a través de Lotería Santa Lucía, que actúa con total transparencia, y que de esta forma únicamente un catorce por ciento de los ingresos de Lotería Santa Lucía se van para contribuir a las obras del Benemérito Comité, y ese es el éxito también de Lotería Santa Lucía, ya que es la única que destina un sesenta y cinco por ciento de sus ingresos para el pago de premios y renteros, es decir, la probabilidad de ganar es bastante alta, las personas compran cachitos, compran medios números, números enteros, y sus probabilidades de ganar son bastante altas, se pueden unir en familia, entre amigos, compañeros de trabajo, cuchubales, y adquirir sus billetes, y así es como bien dice don Gustavo, que el día lunes con mucha emoción todos están cobrando sus premios. Y algo muy importante que mencionó usted, lo del catorce por ciento, ¿le podría a la gente que está acá en contacto deportivo desglosar cómo está esa distribución? Por ejemplo, quienes venden, y no sé si tendrá esos porcentajes, entre los vendedores, ¿qué porcentaje tendrá de gente que no tiene el sentido de la vista y que yo por decirle la novena calle, sobre todo llegando a la quinta avenida, pues hay incluso una viejecita que conozco desde hace mucho tiempo y que es, digamos, una especie de símbolo del lugar. Sí, muy importante eso, porque la transparencia de Lotería Santa Lucía es tal que en la página del Benemérito Comité está publicada Nuestra Memoria Labores, ahí están también toda la información financiera, y los ingresos de Lotería Santa Lucía se distribuyen de la siguiente forma. Un 65 por ciento se destina a premios y reintegros, un 5 por ciento corresponde a los gastos propios de la lotería con la impresión de los billetes que están impresos en papel moneda con todos los requisitos de seguridad y también un 16 por ciento corresponde al descuento con el que compran los compradores mayoristas que ustedes pueden ver en las calles distribuyendo los billetes de Lotería Santa Lucía. De ellos, prácticamente un 35 por ciento son personas con discapacidad visual, quienes a lo largo de los años también han obtenido su independencia económica a través de la comercialización de Lotería Santa Lucía. Y eso ha sido también una historia de éxito, ya que ellos cuentan y han podido sacar adelante a sus hijos, o ya profesionales, a sus familias, tener una vivienda digna y de esta manera ellos también obtienen un ingreso digno y la confianza del público, quien los busca semana tras semana para que les den la suerte, precisamente para ser los felices ganadores en los sorteos de Lotería Santa Lucía. Dentro de esa admirable tarea del día a día, yo sigo y se ve impresionado, por ejemplo, escuchar, cantar a las niñas y niños, tener esas preciosas voces, esa sincronía, etcétera. No es de lo que más le ha emocionado estar a lo largo del tiempo, de que yo he conocido a mi hijita y en esos tiempos. Sí, precisamente mi señora madre tuvo la ilusión de que se reactivara el coro Voces de Luz y luego se convirtió en el coro y orquesta Voces de Luz y Expresión del Silencio, ya que se sumaron también, además de los niños con discapacidad visual y baja visión, también se sumaron niños con discapacidad auditiva. Entonces, lograr tener ese ensamble de los niños con discapacidad visual, interpretando las canciones e instrumentos que lo hacen magistralmente, además de que los niños con discapacidad auditiva interpretan las canciones en lengua de señas, es una fusión bastante maravillosa, inusual totalmente, lograr un coro de este tipo y se llama coro y orquesta porque también interpretan instrumentos. Los jovencitos interpretan pues la batería, los teclados, también percusión y actualmente tenemos también la marimba Santa Lucía que es interpretada también por niños y niñas con discapacidad visual y uno pudiera decir cómo logran hacer todo eso y es que las personas con discapacidad son capaces de hacer muchas cosas. Tenemos que recordar que la discapacidad no significa incapacidad, pueden hacer de todo solo que en una forma diferente, es lo que conocemos como los ajustes razonables, la forma en que logramos estar en esa equidad para llegar a la igualdad. A esta altura, cuando se lo traslado como inquietud y como pregunta, ¿cuál ha sido hasta el momento la mayor satisfacción para Marielo de Rueda llevando el timón del benemérito comité como presidenta de Junta de Activa? Sí, lograr precisamente cambios importantes que impacten la vida de miles de personas. Cada vez que logramos impactar una vida, para mí es muy importante, pero cuando logramos que eso se transmita no solo a 10, a 20, a 100, sino que a miles de personas a través de la salud, de la prevención, el lograr que alguien que realmente en el más recóndito de los lugares de nuestro país reciba a través de nuestros equipos de prevención de la ceguera y la sordera un par de lentes, un medicamento o pueda ser referido a un hospital para tener una intervención quirúrgica y salvar su vista, eso es realmente algo que impacta. Luego, cuando vemos esas cifras de casi medio millón de pacientes atendidos anualmente a través de los programas de prevención de la ceguera y la sordera, de los centros hospitalarios, tanto en servicios de oftalmología como otología, y la educación que se está brindando a casi 1,500 estudiantes, 700 en nuestros centros educativos, y 800 estudiantes a través del programa de inclusión escolar que ya están en centros educativos regulares, tanto públicos como privados, y la rehabilitación de casi 100 personas con discapacidad visual anualmente, además de lograr la inclusión laboral de casi 100 personas en puestos de trabajo, en un empleo digno, eso me llena de satisfacción. Esas cifras anuales en las que cuando lo vemos como un resultado anual ya es el total, y decir que a la fecha casi 60,000 personas han sido capacitadas por el Benemérito Comité en el aprendizaje de la lengua de señas y el sistema de lectoescritura braille, esas cifras son las que me llenan de satisfacción, las que me motivan a seguir adelante para que sumando de una a una cada persona que se ve beneficiada a través de la noble y extensa obra del Benemérito Comité forme parte de esos miles de personas cuyas vidas han sido impactadas positivamente a través del trabajo que se realiza en esta Benemérito institución, llevando a cabo acciones concretas, sobre todo con el compromiso, la inspiración, la mística de servicio, pero más allá de eso, con la bendición de Dios. Bueno, pues, muchísimo gusto en primer lugar de saludarla y bendición también por todo lo que usted genera y su entorno y su equipo de trabajo y hasta una futura oportunidad que siga creciendo setenta y cinco de repente todavía estoy circulando y hablamos del centenario, etcétera. Así es, con gusto, don Gustavo, muchísimas gracias, como siempre encantada de saludarle, gracias por sus maravillosos conceptos siempre hacia mi señora madre quien le tuvo un especial cariño y estimación, siga adelante, muchos éxitos, muchas personas lo admiran, lo siguen y siga con ese mismo entusiasmo y empeño en todo lo que hace como un gran comunicador social con toda la responsabilidad que le caracteriza. Le mando un fuerte abrazo virtual y a todos quienes les escuchan. Los pusimos a litros. Así es. Feliz día. Gracias, don Gustavo. Bueno, es muy agradable realmente para Contacto Deportivo en ese paneo y ese recorrido por el mundo general no solo de deporte pues tener una charla en este caso con Isaac Leiva él es el encargado de la promoción y recreación deportiva en torno a todo lo que origina el Comité Procibos y Sordos de Guatemala. y fuera del micrófono pero ahora lo vamos a poner a que lo conozca toda la gente pues Isaac nos contaba su, así a grandes rasgos su hoja de vida deportiva y futbolística particular así que arranquemos con eso la charla Isaac, gusto de conocerle y cuéntele esas etapas vistiendo de corto y jugando por la izquierda de la defensa pero siendo derecho ¿qué tal? Claro que sí Gustavo muy buenos días a todos los televidentes y reescuchas pues es importante gracias por la oportunidad y pues sí estábamos platicando un poco de mis inicios como deportista como todo niño sobre todo allá en la amada república de Izabal de sangre de cuna de muchos futbolistas exitosos de este país pues como todo niño inicié con la ilusión de poder vestir la camisola de la selección nacional en el deporte del fútbol e inicié en una escuela llamada Guaguía Coca-Cola dirigida por el profesor Rufino Rodríguez en donde varios niños entre 8 y 10 años pues buscábamos la oportunidad de poder llegar a las fuerzas básicas de en aquel entonces los dos equipos que teníamos en primera en liga mayor que era el Izabal JC y el Jucatali para mi suerte tuve la oportunidad de poder estar dentro de las fuerzas básicas del Jucatali en donde fui compañero de equipo de Freddy Santiago Taylor de Andy William Thompson de Freddy Thompson y pues bueno compartíamos la misma saga de esos equipos para poder jugar entonces Santiago Taylor y mi persona pues nos debatíamos siempre una plaza para poder jugar entre esas ligas que en aquel entonces se manejaban al paralelo de la liga nacional entonces jugué fútbol en ligas inferiores hasta los 13 años y pues luego tuve la oportunidad de poder entrenar halterofilia y de ahí fue ya mi paso por a nivel internacional y poder ser parte de un equipo centroamericano posteriormente centroamericano el Caribe panamericano y lo que llegué fue al mundial juvenil en este caso edad limitada y vistiendo ya siendo parte de una delegación guatemalteca y por ahí siempre mi sueño siempre ha sido poder representar al país inicialmente lo que hice hacer en el deporte del fútbol siempre jugando polizquierda que en perfil cambiado para poder desbordar de hacia afuera hacia adentro y pues bueno cosas muy importantes desde que el profesor Rufino Dorugues nos enseñó el profesor Bob Vitale y posteriormente en el área de halterofilia fui comandado por el licenciado Luis Rosito Pedro Ávila García que fue que me inició en el deporte de halterofilia posteriormente Freddy Pecherelli Luis Rosito y por último ya en el ocaso de mi carrera como halterofilista como pesista el profesor Búlgalo Lubomiriliev como parte de este antecedente y posteriormente pues esa transición del deporte competitivo regular hacia el deporte competitivo hacia las personas con discapacidad entonces inicié como como la base del fundamento del deporte deportivo indica dentro del deporte del atletismo inicié haciendo carrera también iniciado por el profesor Carlos Idearte que yo lo tenga en paz descanse inicié con él y paralelamente los profesores que me apoyaban paralelamente mi trabajo era el profesor Carlos Blanco más conocido como Jalagua en los mundos de Izabal entonces iniciamos con ellos dentro de esa camada de deportistas que tenían como un centro nacional de perfeccionamiento atlético y era el único atleta incluido para ese entonces dentro de este equipo gracias a la polla y la paciencia del viejo como le decíamos de cariño y de arte pues me inicié en el deporte de la carrera en atletismo iniciando haciendo velocistas con 100 y 200 metros posteriormente me incursioné en el área de campo inicialmente en salto de longitud y posteriormente vieron mis cualidades básicas que tenía por haber hecho alterofilia y fui a terminar en el área de lanzamiento para hacer impulso de bala y lanzamiento de disco y hoy por hoy acá dentro de esta benemérita institución pues desarrollo la parte de la promoción deportiva para niños con discapacidad visual auditiva dentro del programa de recreación y deportes coordinado por el licenciado Jorge Manuel Sifuentes y auxiliado también por el profesor Rainer Marroquín y su servidor pues desarrollamos estas actividades de promoción deportiva para darle a conocer tanto a los padres de familia niños, jóvenes y adultos con discapacidad tanto visual auditiva que también esta parte del deporte sirve no solamente para el área recreativa como insolución social sino que también como un proceso de vida y también realizarse como persona o como atleta en un determinado momento en base a una formación específica de escogencia de algún deporte paralelo y sobre todo la interesa de que si uno quiere se puede desarrollar muchas cosas Gustavo bueno agarró como dice aviada porque comenzamos platicando definitivamente y ya lo de alterofilista se encuentran bien cuadrados tanto en el caso de Isaac así que dentro de lo que queda que es prácticamente un semestre más esto del propio mes de junio que actividades tienen programadas para tanto chicos como adultos deportivamente hablando Isaac bueno Gustavo desde acá desde el programa se está desarrollando unos procesos de diferentes actividades de ajedrez inclusivo para estudiantes con discapacidad visual y auditiva también se está desarrollando un taller de desarrollo deportivo donde el objetivo principal es dar a conocer las habilidades y destrezas de los deportistas con discapacidad tanto visual como auditiva y darles el enfoque de qué deportes pueden ser paralímpicos qué deportes son los recreativos y cómo poder desarrollarse para poder a futuro poder optar a ser selectivo para poder llegar a formar una delegación centroamericana o panamericana ya en el alto rendimiento básicamente la función principal nuestra es dar a conocer los deportes tratar de dar las bases iniciales del deporte para poder ahí desarrollar ese talento que tanta hay tanto en Guatemala también pero hace tanta falta poder desarrollarlo de una manera sistemática para tener los mejores resultados que hoy por hoy pues por ahí otros atletas incluyéndome pues hemos estado dando y esto es un granito de arena que hacemos para el desarrollo de esta sociedad inclusiva que tanta falta no hace para poder hacer cada día una mejor Guatemala hay algo que tenga referencia directa con alguna participación internacional tomando en cuenta las restricciones que hay acá mismo y en los países del área claro que sí particularmente he gustado pues recientemente acabo de venir de Arizona fui a ratificar las marcas para poder participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio particularmente eso gracias al resultado que se dio en la última justa regional en el evento Panamericano en Lima obtuve 9 metros 45 que eso me permitió poder posicionarme en el listado de Guatemala por medio del Comité Paralímpico guatemalteco como un atleta seleccionado ya para participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio eso particularmente en lo que concierne a mi persona y a lo que concierne a todo el bagaje de situaciones que te mencioné pues actualmente lo que se busca es en este semestre que queda de junio para allá tener tres actividades un torneo inclusivo de ajedrez un torneo invitacional de golbol y como así mismo un torneo invitacional de fútbol 5 estos últimos dos deportes dado de que a la vuelta más o menos en un año plazo tendremos los juegos para centroamericanos en San Salvador y con esto se iniciaría un proceso sistemático de captación de talentos en ciegos específicamente visuales deficiencia visual B1 tanto para el juego de golbol hombres y mujeres y como el fútbol 5 básicamente por ahí son los proyectos muy puntuales que tenemos de junio para allá en todo el bagaje de situaciones que estamos desarrollando pues hay que felicitar definitivamente no solo todo lo que produce acá y coordina con toda la gente que nos ha mencionado sino que también es un deportista paralímpico olímpico y en ese sentido pues se le va a seguir la huella definitivamente cuando le toque pues participar en nombre de Guatemala en esa cita que tenemos a 48 días la normal y un poquito más la paralímpica que normalmente es cuando terminan ya en este caso terminan 8 de agosto de las 8 de agosto o 9 en adelante la paralímpica inicia del 24 al 6 de septiembre específicamente bueno entonces así estamos como parte de este recorrido que les decía al principio porque contacto deportivo abarca todas las facetas y pues las muestras de que estuvimos por ejemplo en el zoológico la aurora va a ser un tour ahí con José Pablo que ha sido felicitado y es natural por el tipo de video que se produjo allá en el zoológico la aurora siguiendo desde los nuevos el nuevo pingüinito hasta los últimos el serpentario etcétera así que estamos acá en la escuela Santa Lucía en zona 10 que es parte de todo el enorme engranaje que maneja y tiene bajo su control el benemérito comité prosiegos sordos de Guatemala bueno muchas gracias chau chau